Carlos Spir, un millonario agricultor de 92 años y uno de los clientes más poderosos del Banco de Chile de Villarrica, está a punto de llevarse una gigantesca y desagradable sorpresa. Don Carlos, tengo problemas con su cuenta. Tiene solamente 70 mil pesos en la cuenta. En su oficina, el agente bancario Mauricio de la Fuente recibe al confundido anciano, quien está acompañado de su sobrino, Oscar Spice, y de su abogado, Alfonso Potle. ¿De qué se trata? Lo que pasa, señor, que mi tío se encontró con la gran sorpresa, que en vez de tener más de 100 millones de pesos en su cuenta, solo tenía 70 mil. ¿Puede explicarnos eso, por favor? Por favor, debe ser un error solamente. Perdón, ¿qué no es eso? ¿De ejecutiva? Doña Luz Ojea. De inmediato, no se preocupe. Luz, por favor, ven inmediatamente a la oficina. Hola, don Carlos. ¿Cómo estás? Luz, bien. Don Carlos viene porque dice que tiene... Mira, lo que pasa, señorita, es que mi tío quiso retirar su plata que estaba en su cuenta, que son más de 100 millones de pesos, encontró que tenía 70 mil pesos. Por favor, quiero que nos dé una explicación de eso. Por favor, quiero que nos dé una explicación inmediatamente de eso. A ver, ¿pero por qué me está hablando a mí así? ¿Y cómo querés que le hable? Pero porque me está respondiendo... ¡Explique! Pero yo no sé en qué se gasta su tío la plata, pues... ¡Ese ha imaginado, caramba! Saben perfectamente que yo no he sacado un 5 de esa plata. Don Carlos, si en el sistema le está apareciendo en pantalla que usted tiene 70 mil pesos porque tiene eso. La pantalla no miente. Bueno, ¿será que tiene eso? Bueno, bueno, escúchenme bien. Escúchenme usted también. Si esto nos lo arreglan de inmediato, yo voy a cerrar todas las cuentas que tengo en este banco. ¡Vamos! ¡Qué te va allá! Don Carlos, por favor. ¡No, no, no, no pase nada procesado! ¡Vamos! ¡No, no, no! No, 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 no. 100 millones de pesos perdidos, motivo más que suficiente para que el millonario Carlos Spitz se enfureciera con su ejecutiva bancaria Luz Ojeda. Era el quiebre de una larga relación de confianza de 10 años que había traspasado las fronteras del banco para transformarse en una sólida amistad. No solo con Carlos, sino también con su esposa Berta Castillo. Y la luz que nos llega. Esa ya llegará. Esa no falla nunca, sobre todo a las horas de comida. Pensábamos que ya no venía, hija. Por esos días, Carlos Spitz ocultaba una profunda preocupación. A los 88 años, Berta, su mujer, presentaba los primeros síntomas del Alzheimer. Él se cansa por cualquier cosa, se le olvida todo. Está como ausente. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Sí. Mira, yo los voy a acompañar a la clínica alemana de Temuco a hacerse un chequeo completo, ¿ya? Ya. Yo misma me voy a encargar de pasarlo a buscar, bueno, después del banco, obviamente, y vamos a ver qué le pasa, ¿ya? ¿Le parece? Gracias, mi amor. No sé qué haríamos sin ti. Fue realmente amable, porque también para ella era una cuenta importante. Los Spitz eran un matrimonio sin hijo. Desconfiados y de carácter introvertido, tenían muy pocos amigos y no salían a ninguna parte. Luz era una de las pocas personas que tenía acceso a su casa. Solía almorzar con ellos y era frecuente que les llevara los documentos del banco hasta su propio hogar. Así, la joven ejecutiva conoció casualmente este documento enviado por la organización católica Colpin a Carlos Spitz. Un día en un libreto grande me mandan de Colpin que yo haga una donación para ellos, que yo done todas mis propiedades a los señores católicos. Y ella pescó este libreto y se lo ha leído de punta a punta. Luz tenía una especial cercanía con Berta Castillo, quien manejaba su propia cuenta corriente y tenía depósitos a plazo. El incipiente Alzheimer no era aún un obstáculo para sus operaciones comerciales y todo estaba a cargo de su amiga ejecutiva. Era de confianza para nosotros. Luz Ojeda tenía una amplia y variada cartera de clientes, entre ellos la artesana de Villarrica Nelly Ovalle, una mujer de 60 años, humilde, que juntaba peso a peso. Eran las ganancias de un negocio formado con mucho esfuerzo y que tenía su época más floreciente durante el verano. ¿Cómo le ha ido con su mueble? Muy bien, gracias a Dios. Justamente ahora me hicieron un pago. Entonces vine para acá para molestarla de nuevo, a ver si me podría hacer el depósito. ¿Será posible? Claro, por supuesto. Gracias. A ver. Yo en los veranos depositaba 400, 500, 600, casi todos los días. Se la entregaba a ella. ¿De cuánto sería? De 300 mil. Prásteme el cheque para ingresar. No, no, sí, es en efectivo. ¿En efectivo? Sí. ¿Y anda con 300 mil pesos en la cartera caminando por la calle? Ya, pásemelo, yo se los guardo. Ya. ¿Ya? ¿Y cuánto será lo que yo llevo ahorrado? ¿Sabes que no le puedo decir ahora porque se me lo dio el sistema? Nunca me entregaba los depósitos. Me decía, señora Nelly, el sistema está malo, no le pude, no le deposité, pero mañana le deposito. Toda la mañana este comandante me tiene loca, vaya. Así que yo después le puedo avisar, ¿le parece? Bueno, ni un problema, si usted es la que sabe. Jamás andaba mirando así porque la confianza la tenía entregada toda a Luz Ojeda. Oye, pasando a otro tema, ¿cómo le quedó el mueble? Precioso me quedó. No, estoy feliz, lo puse a la salida de la pieza, pero se ve lindo, se fue lindo. Ya, pues, no la molesto más, pues. Y la dejo trabajar tranquilita. Ya, hasta luego, Sara Nelly. Oiga. En sus ocho años en el banco, Luz siempre se mostró simpática y amable con sus clientes. Pero con los compañeros de trabajo era distinta. La definiría como una persona ególatra, preocupada de sí misma. Era una persona fría y siempre andaba como preocupada de su aspecto físico. No tenía ningún sentimiento hacia los demás, no se notaba que se afectara por algo que le pudiera pasar a los demás. O si lo hacía, fingía. Sin duda, el mejor cliente de Luz era Carlos Spice. En septiembre del año 2002, el anciano millonario tenía un problema. El testamento mutuo que mantenía con su mujer había desaparecido luego de la muerte de su notario de confianza. Y no sé qué fue del famoso testamento. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Sí. Un nuevo testamento. Tal vez tenga razón, yo creo que es lo mejor. Sí. Quiero hacer un testamento mutuo. Poder, si muero yo o mi señora, que quede uno de los dos asegurados. Si usted me permite, yo puedo hacer un testamento nuevo con ayuda de un abogado Hernán Pinilla. No sé si lo ubica. No, no lo ubico. Pero si a ti te merece confianza. Totalmente. Bueno, hagámoslo con él. Me parece, entonces. Yo lo voy a llamar hoy día y le voy a preguntar cuándo nos podemos reunir los tres temas. ¿Le parece? Sí. Y me tranquilizas con lo que me dices. Eso, pues. Tienes que estar tranquilos. Bueno, era todo eso. Y te dejo trabajar tranquila. Ay, ya. Mándale un beso grande a la señora Berta. En tu nombre y gracias por todo. Ya. Poco después, en su oficina en pleno centro de la ciudad, el abogado Hernán Pinilla recibió el llamado de la ejecutiva. Un par de días más tarde, Pinilla, oriundo de Villarrica, se presentó en la oficina de Luz Ojeda. Ella contaba con una serie de antecedentes que una ejecutiva de cuenta normal no tendría de un cliente, sobre todo que asesora de inversión. Entonces me di cuenta que ella manejaba prácticamente todos los antecedentes comerciales y patrimoniales de los ESPIS. Tienen un fondo de, no sé cuánto será, deben ser unos 2.200 hectáreas. ¿2.200 hectáreas? Está gigante, gigante. ¿Enhoro? Tienen varios edificios a la orilla acá del lago Villarrica. Tienen depósitos. Y no solamente en este banco, ¿eh? De hecho, tienen una cuenta en Suiza. Tienen fondos mutuos. Una casa gigantesca. A orillas del lago Willy Pilún. Willy Pilún. Luz, mira, ¿tú tienes fotocopia de todos estos documentos? Luz. Ay, perdona. Oye, qué divertido lo que me pasó. Tú sabes que yo conozco a don Carlos hace mucho tiempo. Y obviamente yo sé que es millonario, o sea, siempre lo supe. Pero ahora que estaba pensando en la cantidad de cosas que tiene contándote, de verdad que, es que impresionante la cantidad de plata que tiene. Esa plata. Oye, pero ¿dónde me fue? Para Luz, os queda, los negocios siempre estaban primero. Incluso con su propio marido, Rolando Zambrano. Está llegando una clienta mía, así que hablamos en la casa. Entre ellos eran como bien frías. No puedo decir exactamente cómo se llevaban en sí, pero lo que me llamaba mucho la atención era que en la mañana se saludaban de mano. Y se despedían de mano. Y se saludaban a veces de mano. Siempre me llamó la atención eso, porque seguramente debe haber sido una frialdad tremenda, a mi modo de pensar. Hola, señora Nelly, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, pues. ¿Qué la trae por acá? Lo que pasa es que le quiero pedir que me guarde una plata, una vez que usted misma me dijo que no anduviera con plata. Pásemela nomás yo, después se la ingreso, porque sabe que nuevamente se cayó el sistema. 300.000, igual que la otra vez. Sí, perfecto. Sí, pero no se le vaya a olvidar. Por Dios, ¿cuándo se me ha olvidado algo, o sea, Nelly? No me insultes, pues. También es cierto. Vaya nomás tranquila, yo después le aviso cuánto tiempo. Muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Chao. Chao. Muy bien, don Carlos. Bien. Ahora vamos a proceder a la firma más importante de estos documentos. Fui a hacer a la notaría un testamento mutuo. Y ahí necesitaba yo un abogado. Y fue justamente ella que me recomendó al señor Pinilla. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este otro también? Sí. ¿Y este otro también tiene que firmar, ah? ¿Todo, mi hijita? Aquí. Ahí está bien. El trámite se realizó en la notaría de Claudio González, en Temuco. Los testigos fueron un hermano del abogado Pinilla y Rolando Zambrano, el marido de Luz. Pero había algo más. Un documento en el cual Spice entregaba la administración de todos sus bienes a Luz Ojeda. Un hecho que aparentemente sorprendió al anciano. Pero si ya firmé el testamento. Lindo, no. Lo que pasa es que sin firmar esta documentación no se hace efectiva la anterior. A ver, no, si es todo. Ah, bueno, ya. ¿Hacía que firmar los dos? Por supuesto, usted hizo la venta. Perfecto. Don Carlos, si usted le pregunta a muchas personas, jamás otorgaba mandato salvo para la hora muy específica de orden administrativo. Y sin embargo, nos encontramos con que hay un mandato general otorgado. ¿Era necesario este mandato, crees tú, a nombre de Luz o tú no te cuestionas eso como abogado? La verdad que no me cuestiono. O sea, en el fondo, Guillermo, yo me dedico a esto. Yo soy abogado y si alguien quiere comprar o vender una propiedad, yo voy a ser llano a estudiar los títulos y a redactar la escritura de compra-venta. No me cuestiono si está bien que venda o no venda. Su rol es importantísimo, porque él fue el que gestó intelectualmente todos los documentos jurídicos que se han utilizado. Pero tú, considerando, por ejemplo, la avanzada edad de Carlos y Berta, ¿tú les adviertes lo que significa un mandato a favor de Luz Ojeda? ¿Los ponen antecedentes que ella podría, a lo mejor, enajenar bienes o sacar dinero, etcétera, etcétera? O sea, por supuesto que les explico el alcance de las facultades que van contenidas en el mandato. Luz Ojeda ganaba unos 800.000 pesos mensuales, mientras que su marido generaba ingresos cercanos a los 3 millones. Era un matrimonio sin hijos y el dinero les rendía. Ay, no sé cuál lleva a mí. ¿Sabes que me llevan las dos? Ella era una consumista, pero 100%. Y se podía comprar 8 o 10 pares de votas, así. Incluso, según algunos, Luz se jactaba de su cercanía con el matrimonio a Spice Castillo. Además, ¿tú sabes que cuando él se muera yo voy a heredar todo? No, me estás cuenteando, es una broma. No, 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 soy su única heredera. En este salón de belleza de Villarrica recuerdan perfectamente las visitas de Luz Ojeda. Dos veces a la semana al Solarium y en algunas oportunidades acompañando a Berta Castillo. La venía a dejar y la venía a buscar. Siempre fue acariñosa con ella. Hola. Hola. Llegué. Finalmente. Mira. Mira el color. Esta me mata. Ah, oye, sí. Harto dato, ¿eh? Sí. Pero no me olvidé de ti, Rolito. Ah, ¿con qué me vas a sorprender ahora? Y están a tu nombre para que lo gastes en lo que quieras. Oye, oye. Te estás transformando en el mejor partido de Villarrica. ¿Cómo que de Villarrica? Del país, querido, del país. Ya. Yo voy a guardar mis cositas. No, primero me voy a duchar. Porque estoy agotada después de cortar tanto. Villarrica es una zona rural, por lo que muchos clientes de los bancos son humildes campesinos. Hola, don Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, mi querida. Siéntese, por favor. ¿A qué viene? Vengo a depositar, señorita. Yo hice un negocio en el campito y dejé mi plata ahí. Porque tengo a mi señora que no está media jodida de salud. Entonces, para más confianza la dejé ahí. ¿Cuánto es? 70.000. 70.000. ¿Sabe qué? Yo misma voy ahí para que usted no tenga que hacer la fila. ¿Me parece? Ya, cómodo. Espérame un poco. ¿Cómo no? Y cuando venía a retirar, por decirle, presté un millón a un hijo. Y ahí le pasaba la libreta a ella. Confiado. Mire, aquí está su cartola. Y ahí está ingresado el último depósito. ¿Ves? Bueno, espero que haya sido lo suficiente. Y esta fue la libreta que me dieron. ¿Quién le dio eso? Ojeda. Puso 12 millones. Después sacó 8. Parecido, ¿no? 8 nunca. O sea, sacó 4 entonces. Pero tiene que arquear 8. 6, 6. Muchas gracias, Regaluz. Ya, pues sigue ahorrando platita. Apenas tenga, traigalo. Es peligroso ahí la plata en la casa. Pablo. Venga, por favor, un poquito. Gracias. Necesito urgente que vaya corriendo al banco del Estado y me deposite. A mediados del año 2003, el abogado Hernán Pinilla comenzó a trabajar en un documento en el cual los espías Castillo le donaban todos sus bienes a Luz Ojeda, quien aparecía como la persona más cercana al matrimonio de ancianos. Era un patrimonio superior a los 4.000 millones de pesos. Paralelamente, los espías le habían encargado a Luz Ojeda realizar todos los trámites para traer a Chile 350.000 dólares que mantenían depositados en un banco suizo. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitar que envíen estos fondos divididos en tres cheques a favor de Doña Verde. Muy bien, muy, pero muy bien. A mí no me gusta que ande dando vueltas la plata por ahí. Ay, que hay tanto sinvergüenza. Cierto, pero no se preocupen, porque además estaba pensando en solicitar que envíen estos documentos a mi nombre. Yo los deposito de inmediato sin ningún problema, ¿ves? Muy bien, muy bien. ¿Y por qué quería traerse las platas, don Carlos? Porque, bueno, ya, porque en Suiza, ¿para qué quería yo ya más 150? Después quedaron como 300.000 dólares. Señora Berta, usted tendría que firmar aquí. Yo le presto el lápiz. Ahí. Tome. Perfecto. Luz era una eficiente ejecutiva, en particular cuando se trataba de los hospices. Por eso, no tardó en recibir desde Suiza un documento a su nombre. En él venían los tres cheques girados a favor de Berta Castillo. Solo faltaba un paso, que Luz los depositara en la cuenta de la anciana. El 13 de octubre del año 2003, Berta Castillo tropezó y se cayó en pleno centro de Villarrica. Fue un golpe violento, producto del cual se quebró la cadera. De urgencia, debió ser trasladada hasta la clínica alemana de Temuco. Aquí fue intervenida quirúrgicamente y estuvo internada durante 12 días. Fue un periodo en el cual Luz se transformó en un apoyo fundamental. ¿Se puede interrumpir este pololeo? Hola. Hola, Lucita. Gracias, gracias por venir. Gracias, ¿cómo está mi vieja regalona? No, no, gracias, mejor. Miren las flores que yo misma les escogí, ¿les gustan? Está hermosa, muy hermosa. Para muchos parecían una verdadera familia y los ancianos comenzaban a depender cada día más de la eficiente ejecutiva. Luz demostraba preocupación por todos los detalles, les contrató una enfermera, se ocupaba de los pagos de la clínica y además filtraba y regulaba las visitas, incluso de los parientes de Carlos y de Berta. Disculpe, ¿usted es amigo de...? No, no, yo soy sobrino de don Carlos de Piz. No le puedo creer, mucho gusto. Al fin conozco un pariente de don Carlos, pues ellos son tan solitos. Yo soy Luz Ojeda. Usted es la persona que trabaja en el banco. Ay, lindo, ¿ya le he hablado de mí? Bueno, sí, pues yo soy su ejecutiva de cuentas. Bueno, en realidad ya nos conocemos hace tantos años que somos muy amigos, la verdad. Nos cuidamos mutuamente, nos acompañamos. ¿Sabes? Yo los visito todos los días. Así es que, mire, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar una tarjeta. Acá están todos mis teléfonos, ¿no? Y usted me llama y yo lo voy a mantener informado de la salud de su tía, ¿le parece? Sí, pero bueno, yo también los visito. Eso a mí, en mi interior, me llama mucho la atención porque yo siempre he tenido el teléfono emitido y puedo llamarlo directamente. Y yo lo comento con un hermano mío posteriormente. Y dijimos, no haya haber algo raro aquí detrás. Que esta niña está queriendo hacer algo. Y yo, mi hermano que es más más suplicaz, me dice, cuidado, no los vayan a dejar algún día estos viejitos en suelo o en la calle. Adelante, señora Luz, pase. ¿Y dónde están mis viejitos? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Ya voy? Ya, perfecto. Oiga, yo lo voy a llevar a un chequeo médico a Temuco. Ya. Así que, por mientras usted ventile bien esta casa y téngale la pieza bonita para cuando llegue, bueno, a ver que se cansa tanto la señora Berta. Seret Fritz fue la enfermera contratada por Luz Ojeda para seguir atendiendo a Berta durante la convalescencia en su hogar. Y un billetito extra, que no es para usted, ¿ah? No, no, no. Es para que me los regaloné y les compre unos chocolatitos, ¿ya? Ellos no tenían a otra persona. Ella era su persona de confianza. Era, era, era como su hija, era como la persona en la que ellos podían confiar. Hola, ¿cómo está? ¿Se acuerdan de Rolando, no? Sí, sí. ¿Y la relación de Luz con su marido, cómo la definirías? Muy fría. Perfecto, vamos andando entonces. Ese día, Luz Ojeda y su marido trasladaron al matrimonio de ancianos a Temuco. Luego del control médico a Berta, los llevaron a la notaría de Claudio González. Se trataba de firmar la donación de los bienes rurales de Spitz por un monto de 4.000 millones de pesos. Todo a nombre de Luz Ojeda. Un trámite que supuestamente estaba acordado, pero que sorprendió al veterano millonario. ¿Listo para firmar la donación de bienes? ¿Qué? Por favor. ¿La donación de bienes? ¿Qué está diciendo? No, don Carlos. Señor, usted sabe lo que viene a hacer aquí, ¿cierto? Tú eres testigo absolutamente de la voluntad de Carlos Spitz de donarle los bienes a Luz Ojeda. Efectivamente. ¿Eso lo escuchaste de la boca directamente de Carlos Spitz o te lo transmitió Luz Ojeda? No, no. Carlos Spitz con su señora fueron los que optaron por beneficiar a Luz Ojeda a través de este procedimiento que yo les sugerí. ¿Y por qué querían donarle los bienes a ella? Le explico lo siguiente. Lo que ellos querían hacer era beneficiarla a ella. No hay ningún antecedente de esa situación. Pero, perdón, usted, señor, ¿sabe lo que va a firmar aquí, cierto? Y, por supuesto, que yo impedí también que eso se firmara. Señora, por favor, tenga la mano. Ah, eso, despacito. Señora Spitz, ¿sabe usted qué tipo de documento es el que va a firmar hoy en mi notaría usted? Algo, sé, pero eso, estoy segura. ¿Ah, no? Me quiero ir a la casa mejor. ¿Cómo que seguirían hechas para atrás? No, o sea, andaban incómodos, como que no entendían muy bien lo que estaban haciendo ahí. En particular, Pinilla, aquí el autor intelectual o el autor inmediato de esta situación, en términos que hay, tal cual, atrás de esto, nosotros creemos que hay un cerebro pensante. Según el abogado Pinilla, Luz Ojeda aclaró la confusión del matrimonio de ancianos y, finalmente, los convenció de firmar la donación. Me dice que, entonces, ¿quieren ir a firmar a la misma notaría de Temuco? Yo le digo que no, porque a mí ya me habían hecho pasar un mal rato, que, la verdad, que me sentía avergonzado por lo que había ocurrido en Temuco. 15 días después del bochorno en la notaría de Temuco, el grupo volvió a juntarse, esta vez en una notaría de Pucón, supuestamente para firmar la donación. Pero la versión de Spies es distinta. Según él, solo se trataba de corregir en el testamento un error en su segundo apellido. Y nos llevaron a hacerlo en la notaría de Pucón. Bien, vamos a proceder a dar lectura del documento, entonces, para que... Está bien, señorita, no se preocupe, yo me encargo de eso. Sí, es que lo que pasa es que esa es mi función. Sí, 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 pero esta vez los quiero leer yo, por favor. Es que yo me tengo que asegurar de que todos comprendan. Se sorprende a la funcionaria de la notaría por cuanto no se le deja que ella lea, como suele suceder un acto de esta naturaleza, por la trascendencia que tiene, la escritura de donación. Sino que le dice a la funcionaria de que sencillamente omita la lectura. Es Pinilla el que impide esa lectura, ¿no? Él es el que impide la lectura. Yo no me opuse a la lectura del documento. Y eso yo voy a demostrarlo cabalmente en el juicio cuando se produzca. Lo cierto es que en ese trámite, Carlos Spies cedió todos sus bienes a su ejecutiva. Y al menos hasta ese momento, no sospechaba nada extraño. Que yo le había donado mi fondo, le había donado todo, y eso lo falsificaron todo. ¿De qué era rapidito? Menos mal, porque a mí me cargan estos trámites. ¿Usted leyó lo que le hicieron firmar esa vez, don Carlos, o confió en Luz? Confiamos en ella porque nos metieron solo el señor Pinilla, la señora Luz, mi señora y yo. Y ahí nos le dieron cualquier cosa y ahí falsificaron todo el señor Pinilla. Bueno, porque a mí me cargan estos trámites. ¿Ya terminaron todo el procedimiento? Sí, sí, sí. Fue un trámite corto. ¿Vamos? Aquí tiene, nos retiramos. ¿Qué validea? Cuando ellos manifiestan su conformidad, ¿qué es lo que hago yo? Llamo a la funcionaria y le digo, ¿están listos? Por favor, hable con ellos y tómenle la firma. La funcionaria entra, le dice, está todo ok, perfecto, y firman ante ella. ¿Estaba entonces absolutamente lúcido don Carlos en pleno uso de sus facultades mentales cuando toma esta decisión? Guillermo, no solamente estaba lúcido en esa oportunidad, sino que hasta el día de hoy está lúcido. O sea, don Carlos Espiz es una persona que incluso sobre sus 90 años tú lo puedes ver hasta el día de hoy conduciendo su camioneta. Guillermo, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ivonne, necesito que me deposite este cheque en la cuenta Rolando, mi marido, porfa. ¿Pero señora Luz? Teníamos dudas de repente en la firma, de algún documento, o alguna cosa, o algún monto, de repente era un monto elevado, había que pedir visto bueno al jefe de oficina. ¿Usted sabe que esto está fuera de toda norma? Es completamente irregular. ¿Me lo vas a depositar tú o quieres que hable con Mauricio directamente? Una vez se le rechazaban las cosas porque no venían al tiro, no venían bien. Entonces ella llegaba y le pegaba a media vuelta y se iban, pero enojaba. Y al rato estaba, o el señor agente bajaba, o ella venía, me la tienen que recibir. Rolando Zambrano y Luz Ojeda se casaron en el año 1996. El entonces flamante novio trabajaba en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Loncoche y ganaba un sueldo mensual de 284 mil pesos. Pero el matrimonio le haría muy bien a Zambrano. Poco después, en el año 2000, a través de un crédito hipotecario, adquirió la que sería Los Esteros, ubicada aquí en el kilómetro 5, entre Freire y Villarrica. Pagó en total 169 millones de pesos. Pero eso no sería todo. En el año 2004 adquirió el Fundo Santa Teresa, un predio de 200 hectáreas ubicado en Loncoche, por el cual pagó 200 millones de pesos. A estas propiedades se sumarían una carnicería y una roticería también en Loncoche. Y la pregunta que surge es ¿cómo quien fuera un modesto funcionario municipal había logrado tanto en tan poco tiempo? ¿Cuatro millones? Un chiqui de la señora Berta Castillo para mí. La repensina buena estrella de Zambrano terminó por despertar las sospechas de Carlos Spice. Ni siquiera él, en sus buenos tiempos, y desplegando todo su olfato y talento comercial, había logrado despegar tan rápido como el marido de su querida amiga y consejera. Bueno, pero en concreto, ¿qué me quieres decir? Las primeras señales de alarma vinieron de parte de su sobrino Oscar Spice, quien se enteró de algunas de las millonarias operaciones comerciales del marido de Luz Ojeda. Un fondo de 200 hectáreas, tío. No sé yo, pero sabe que a mí me parece súper extraña esta cuestión. A usted, Luz Ojeda le está robando. Zambrano compró un fondo de 200 hectáreas y el hombre no tenía plata para comprarlo. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted, tío? No, no, yo voy a hablar con la Luz. Eso. Pregunte, averigüe, ya. Ya. Don Carlos, ¿y esta sorpresa verlo por aquí? ¿Cómo está? ¿Qué le pasa? Es verdad. ¿Que tu marido compró un terreno de 200 hectáreas? ¿De 200 hectáreas? Sí. Pero, por favor, ¿con qué ropa nosotros vamos a comprar un terreno de 200 hectáreas? De 20, don Carlos, de 20. Es que toda la gente del pueblo lo dice. Le voy a mostrar la escritura que la compra en ese terreno. Ahí está. Por ahí está. 20, 20. ¿Ves? Esta escritura me la dio hoy día a Rolando para que se la pasara a Hernán Pinilla, al avocado. Y ahí yo noto que es mentira. Y ahí noto que luego quiera estar mintiendo y ahí compruebo que hay más allá. Me duele que desconfíe de mí. ¿Te llegó la plata de Suiza? No, fíjese. ¿Ah, no? Y es bien extraño porque esa carta ya la mandé hace harto tiempo. Bastante tiempo, voy a dejar. Qué extraño, ¿sabes qué? Voy a insistir inmediatamente con otra carta. Se me había olvidado, ¿ah? Lo hizo que no habían llegado esos dólares. Oiga, ¿y a usted le extrañaba que la plata no llegara nunca? ¿Usted le preguntaba a ella? Bueno, se presentaron varias cosas que teníamos confianza en ella. Pero era una confianza que terminaría de derrumbarse completamente cuando poco después Spitz concurrió al banco acompañado de su sobrino y del abogado Alfonso Potle. Don Carlos, tengo problemas con su cuenta. Tiene solamente 70 mil pesos en la cuenta. ¿Qué cosa? Bueno, mi tío me dice oye, vamos a sacar dinero porque necesitamos dinero. Entonces, él me dice vamos a sacar de la cuenta corriente y yo ando traiendo la tarjeta. ¿Qué pasó, tío? Eso me sale... ¿Qué pasó? Dice que en mi cuenta hay solamente 70 mil pesos y si no tengo arriba 100 millones en la cuenta. ¿Suponía que tenía 100 millones o no? Claro, porque la gente no era de 80 millones más otros... Oscar, ¿cómo reacciona don Carlos con eso? Bueno, él realmente hay momentos en que queda callado. No comenta nada. Dice, creo, ¿qué pasa? Esto no puede ser, o sea... ¿De qué se trata? Lo que pasa, señor, que mi tío se encontró con la gran sorpresa que en vez de tener más de 100 millones de pesos en su cuenta solo tenía 70 mil. Aparentemente el hombre se mostraba como una persona fría, como que le refalaban los problemas. No le atribuyó la importancia porque un agente ante una denuncia de esta naturaleza inmediatamente tendría que haber tomado las medidas. Nuestra impresión es que la responsable de todo esto es la señora Luz Ojeda, la ejecutiva de cuenta. Luz, por favor, ven inmediatamente a la oficina. Hola, don Carlos. ¿Cómo está? Luz, eh... Don Carlos viene porque dice que tiene... Mira, lo que pasa, señorita, es que mi tío quiso retirar su plata que estaba en su cuenta, que son más de 100 millones de pesos y encontró que tenía 70 mil pesos. Por favor, quiero que nos dé una explicación de eso. Por favor, quiero que nos dé una explicación inmediatamente de eso. ¿Por qué me está hablando a mí así? ¿Y cómo querés que le hable? Pero, ¿por qué me está respondiendo? Pero yo no sé que se gasta su tío la plata, pues. ¡Eso! ¡Eso imaginaos, caramba! ¡Eso sabe perfectamente que yo no he sacado un 5 de esa plata! Tenía una cuenta en dólares también y la cuenta le fue negada. Le fue negada. No, que no había nada. La mujer le dijo ahí No, si usted, don Carlos, todo eso lo gastó. ¿En qué iba a gastar este matrimonio que no salía nunca de Villarrica desde hace muchos años? En una libreta donde había anotado depositado en Nueva York al nombre mío 150.000 dólares dijeron que eso no era válido y que eso nunca había ocurrido y nunca esto o el otro o el otro. Don Carlos, si en el sistema le está apareciendo en pantalla que usted tiene 70.000 pesos porque tiene eso. La pantalla no miente. Bueno, ¿será que tiene eso? Bueno, escúchenme bien. Escúchenme usted también. Si esto no lo arreglan de inmediato yo voy a cerrar todas las cuentas que tengo en este banco. No, don Carlos es que resulta que yo esto que acá si le tengo todo esto ordenado si le doy esto lo otro lo otro. Vamos, no perdamos tiempo. Le indiqué a la gente del banco señor yo que usted esta mujer no la tendría ni un día más porque esta es una ladrona y está a favor. Ella se mostró indignada que yo la estaba calumniando y jureando. Lo que vino a continuación fue una seguidilla de reuniones donde se intentó infructuosamente aclarar el destino de los dineros de Spitz. ¿Sabe que ya no me interesa que todo el mundo siga escuchando los insultos que ustedes me están dando? Realmente. Mire, Luz. Le dije así que se matara a ella y a la gente del banco que está al lado de él porque negaron todos. Usted debería morir por lo que hizo. ¡Mátese! ¡Mátese! Don Carlos, por favor. Luz Ojeda parecía acorralada. También tenía que explicar el destino de las platas suizas que ya habían llegado a Chile pero que no aparecían depositadas en la cuenta de Berta Castillo. Hacia 15 días antes Luz le decía Don Carlos no se preocupe las platas están por llegar se están demorando yo las he pedido yo he pedido dólares a Santiago esto no es de un día para otro no se preocupe todo está ok la cuenta corriente está sin problema y delante de la gente le transmite eso. El 26 de agosto del año pasado Carlos Spice y su sobrino Oscar llegaron nuevamente a pedir explicaciones por su dinero era cerca de la una de la tarde y fueron atendidos por el gerente de la sucursal Mauricio de la Fuente fue una reunión tensa en la cual discutieron acaloradamente mire señor agente nosotros nunca quisimos tener problemas con usted pero usted parece que quiere tener problemas con nosotros por lo tanto yo le quiero aclarar hoy día le dije que yo personalmente me voy a preocupar hasta las últimas consecuencias buscar hasta los últimos ladrones que existan le dije y eso va a tener que salir a la luz tuvimos un rato más ¿no es cierto? y de ahí nos fuimos a almorzar los Spice salieron molestos del banco y se dirigieron hacia el restaurante el rey del marisco el favorito del anciano tío ¿se dio cuenta la reacción de la gente del banco? sí, sí, sí el gallo se está corriendo no pude ser tan imbécil dejarme engañar por la mujer chica allí en medio del almuerzo el enojo se transformaría súbitamente en temor seguro permiso ¿aló? ¿sí con él? ¿qué? ¿aló? ¿aló? ¿qué pasó? tío ¿qué? me acaban de amenazar de muerte ¿qué? cuídate que te quedan cuatro días te van a matar me están amenazando con matarme tío espero que usted no se quede así yo voy a poner una de las muchas que le ha venido inmediatamente sí, sí anda me voy a informar a carabinero y cuando estoy allá en ese momento suena de nuevo el celular contesto mi hija llorando ¿aló? ¿sí? ¿preguntaron por mí? ¿y por tu mami también? y me dice papá cuídese que acaban de llamar que les quedan pocos días que los van a matar a ustedes hija tranquila ya no, no, no si no nos queda poco tiempo no, es una broma nomás pero según Oscar Spice las amenazas no serían el único hecho extraño Dios, buenas tardes buenas tardes perdón, Oscar Spice lo que pasa es que mire yo conozco a sus tíos ¿qué pasa con ellos? es que ellos están amenazados de muerte ¿qué? oiga, ¿de dónde saca a sus tíos? dígame lo único que puedo decirle es que mire le han comprado los dos ataúdes los quieren matar ¿entiendes? el sobrino el sobrino y los abogados de Spice se inquietaron y comenzaron a investigar finalmente descubrieron que en el cementerio de Villarrica había dos tumbas recientemente compradas en efectivo y a nombre de Luz Ojeda pensaron entonces en el comienzo de un macabro plan para deshacerse de los ancianos nada descartaba de que se produjera algún incendio y este incendio con consecuencias fatales y con lo cual podría perfectamente bien haberse perfeccionado toda esta situación y que habría parecido como un accidente lamentable ¿por qué cree usted que compró esas tumbas? bueno quizás antes habría sido normal pero si después podría haber especulado que nos podíamos morir el matrimonio de Spice Castillo estaba destrozado por un lado enfrentaban el riesgo y la amenaza de perder prácticamente toda su fortuna pero además se sentían heridos y traicionados por la mujer en la que habían depositado no solo su dinero sino además toda su confianza pero ahora las evidencias en su contra parecían demasiado contundentes por eso el día 27 de agosto del año pasado presentaron una querella en contra de Luz Ojeda y de su marido Rolando Zambrano el caso quedó en manos del fiscal Rodrigo Mena la situación de la exitosa ejecutiva bancaria comenzaba a complicarse abruptamente El día 3 de septiembre la fiscalía ordenó un allanamiento simultáneo en tres lugares el banco la casa de Luz Ojeda y las oficinas del abogado Pinilla oiga siento puro papeleo si ahora no hay nada un papeleo nomás en el computador también comisario sigue buscando arriba perfecto aló cuando Luz Ojeda se vio apremiada por la fiscalía empezó a llamar no sé si a su marido o a su abogado y resulta que por la otra línea telefónica le contestaba también otro policía que estaban haciendo exactamente la misma diligencia una carpeta que esa carpeta tenía las letras Spice nosotros casi la compadecíamos y pobrecita que por qué lloraba y qué le pasaba y ella nos decía que es lo que me están haciendo estas personas que que después de todo lo que yo he hecho por ellos que los llevo al médico les compro ropa los atiendo entonces no sé por qué me están haciendo esto el allanamiento permitió descubrir entre otras cosas que los dólares llegados de Suiza finalmente fueron a parar a las manos de Luz Ojeda qué es lo que sucedió lo que sucedió es que Luz Ojeda el 7 de octubre del 2003 ya había recibido los dólares y entre octubre del 2003 y marzo del 2004 los había liquidado absolutamente o sea la plata llegó pero yo no supe que había llegado esos dólares Villarrica una hermosa ciudad tradicionalmente apacible se veía ahora conmovida por el escándalo de un gigantesco fraude gracias a esta denuncia es que la gente empezó a examinar su cartola su saldo y ahí se percataron de que efectivamente les faltaban dineros buenas tardes ¿quiere hacer un retiro de dinero por favor? bueno señora Georgina ¿usted está segura que este es el número de cuenta? sí señorita aquí está mi carnet por si lo necesita ya muy amable ¿sabe señora Georgina lo que pasa es que no me aparece la cuenta no será que se habrá equivocado de banco me tocó a mí toda la semana reemplazarla y escuchar o sea y ver la reacción de las personas cuando yo iba revisando sus cuentas en la pantalla y no había nada o sea pa yo me quería morir ¿cómo le iba a decir a ellos? ¿sabes que no tiene nada de hace un año de hace dos años de hace dos meses que usted sacó la plata me decía pero ¿y cómo? la querella de Carlos Spice quedó radicada en Temuco el resto de las víctimas eran más de 80 de ese total algunos llegaron a acuerdos con el banco otros no pudieron acreditar el engaño mientras que 35 casos comenzaron a ser investigados por este hombre el fiscal de Villarrica Francisco Liubetich quien no tardó en definir el modus operandi de Luz Ojeda bueno fiscal acá hay una cifra muy alta 41 millones 547 mil 862 pesos ¿qué pasó con la señora Lucentina Varela Landero? hacía el movimiento informático necesario para poder ingresarla dentro del sistema computacional fundamentalmente de fondo mutuo pero en el mismo día reversaba la operación de manera entonces que ese cliente que se iba confiado o incluso con un comprobante de inversión firmada por ella en la práctica no quedaba dentro de los inversionistas de ese fondo en este caso en particular la inversión nunca se hizo de manera real por lo tanto el dinero pasó directamente y fue apropiado por la imputada de acuerdo con el listado que nosotros tenemos la cifra supera los 360 millones de pesos y en moneda nacional y del orden de los 100 mil dólares en moneda extranjera o sea aproximadamente cuatrocientos y tantos millones de pesos claro sobre cuatrocientos millones de pesos dentro de las víctimas estaban la artesana Nelio Valle y el campesino Ricardo Este bueno yo no me di cuenta más que cuando ya ya se salió a luz esto que la señora esa esclava presa y todo y ahí vine a saber y me me dijeron ustedes no tienen ni un peso aquí porque me pidió el carnet y lo metieron ahí y no pasó nada ¿cuánto perdió en total a mí me llevó entre ocho y diez millones me llevó en luz ojeda ¿y usted cuánto creía que tenía en el banco? como cinco millones yo no le pongo más porque yo puse más pero la saqué un poco me decía que la tengo toda ¿usted quedó con algo de dinero? no, nada nada todo lo contrario me dejó me dejó le digo encalinhada esa es la verdad tengo una deuda como de cuatro millones imagínese el 28 de septiembre un mes después de haberse interpuesto la querella en su contra luz ojeda debió presentarse a declarar aquí en el edificio del ministerio público fue una ocasión en la que mantuvo riguroso silencio al día siguiente se formalizaron cargos en su contra como autora de cinco delitos entre ellos apropiación indebida estafa y falsificación de instrumento público de inmediato quedó detenida por temor a una posible fuga al descubrirse la estafa el banco despidió a luz ojeda y a la gente de la sucursal mauricio de la fuente además interpuso una querella en contra de la ejecutiva y se comprometió a restituirles el dinero a los clientes que podían comprobar el engaño ¿cuánta plata cree usted don carlos que le robaron? 600 millones 600 millones de pesos ya los cargos también se hicieron extensivos al marido de luz ojeda quien al igual que su mujer fue a parar a la cárcel una riqueza construida en pocos años y difícil de explicar lo puso en la mira de la investigación el estado de situación que tiene Ransal Blanco al año 2004 es de 1500 millones de pesos una persona que hace 3 años o 2 años y medio era funcionario público empleado la municipalidad en un coche don Rolando Zambrano no podía sino conocer que los dineros debían provenir de una actividad distinta a la que necesariamente ellos realizaban entonces todos los dineros se van destinando derechamente al patrimonio de Rolando Zambrano el 21 de octubre del 2004 el abogado Hernán Pinilla fue formalizado por estafa falsificación de instrumento público y prevaricación se me pone en la prensa como que yo soy el abogado del matrimonio de estafadores yo no soy abogado de ellos nunca he sido abogado de ellos Pinilla aquí es el autor intelectual o el autor inmediato de esta situación yo de todo esto Guillermo no he recibido nada o sea no tengo un peso de la fortuna de los espis él aparece en todos los actos posteriores también también pasando a ser propietario de estos bienes en términos que él constituye sociedades con luz ojeda él constituye sociedades en donde él pasa a tener bienes que eran aportados por luz y también han aportado otras cantidades de dinero con lo cual descarta cualquier hipótesis que Patricio Pinilla pueda ser una víctima eventualmente situación ¿cuál es tu mea culpa en esto? mi mea culpa es no haber actuado quizás con mayor diligencia no haber abierto más los ojos reiteradamente el abogado Pinilla se ha declarado una víctima más de la manipulación y de los engaños de luz ojeda ¿te sentiste traicionado por ella de acuerdo a lo que tú dices ¿no? por supuesto que sí el mayor culpable en gran parte es el señor Pinilla mientras tanto el agente bancario Mauricio de la Fuente es investigado por los delitos de apropiación indebida de dinero y estafa en calidad de cómplice la fiscalía lo acusa de haber facilitado los medios a luz ojeda para perpetrar sus ilícitos requerido por este programa el agente se negó terminantemente a entregar su versión no habría sido posible ninguno de estos delitos si el agente hubiera actuado como tal sencillamente hay algo turbio intuablemente y eso es lo que posibilitó al facilitar los medios los dólares jamás podrían haberse cambiado la forma como ocurrió el dios visto bueno a todas las operaciones sencillamente burlando todas las medidas indicadas por la superintendencia de banco producto de ambas investigaciones luz ojeda debió presentarse en dos tribunales de garantía mostrando apariencias y actitudes distintas en Villarrica ha lucido arrepentida y ha confesado dispuesto a asumir digamos todo y tener alguna vía de de solución ante el magistrado de Villarrica y en medio de llantos reconoció haber defraudado a 17 clientes por montos que se aproximan a los 300 millones de pesos en Villarrica aparece una persona modesta confesando llorando pero en Temuco se ha visto a una luz ojeda altiva e impenetrable negándolo todo a mucha gente le llamó la atención la primera vez que se presenta en el tribunal cuando aparece muy elegante e incluso sonriente ¿qué sensación le dio usted esa vez? una desvergonza porque una persona que ha cometido hecho de esta naturaleza por lo menos tiene que tener un sentido de la vergüenza porque ha causado un tremendo daño a personas que tuvieron toda la confianza en ella y sobre todo cuando se trata de personas ancianas yo fui a una audiencia a verla y bueno yo ella estaba muerta a la risa con su abogado como fría me pareció como que muerta a la risa cuando el fiscal estaba leyendo los casos como que ni escuchaba porque estaba de hablar con su abogado al descubrirse el presunto fraude Luz estuvo dispuesta a devolver los bienes cedidos por los ESPIS incluso firmó un documento llamado de resiliación que anulaba esa donación sin embargo luego se retractó argumentando que fue presionada realmente a través de un escrito judicial Luz solicitó que los bienes quedaran en su poder ya que según ella al menos con los ESPIS siempre actuó correctamente pero en vista de todas las calumnias que ha hecho ese hombre en contra de mi persona ha decidido que no voy a devolver nada ninguno de los bienes que él me cedió en algún momento hay gente que piensa sinceramente que los ancianos efectivamente le pasaban estos dineros o efectivamente conscientemente le donaron los predios los bienes inmuebles jamás ha habido intento voluntad de donar ellos fueron sorprendidos por eso es que existe el delito de suscripción engañosa documento o sea se trabaja sobre la psique de la persona se abusa la confianza de ella y se comete el delito enfermos solos y sin hijos pero millonarios los ESPIS parecían ser las víctimas ideales para cualquier engaño pero en ese momento ¿dónde estaban sus parientes? yo nunca vi ni los ESPIS me señalaron la existencia de familiares hablemos del sobrino Oscar ¿apareció en algún minuto en las conversaciones? no yo nunca lo vi ¿ni escuchaste hablar de él? nunca nunca lo conocí después cuando se destapó el problema digamos se te acusa de oportunismo de intervenir por interés económico yo no quiero que esto se quiera pueda interpretar de alguna manera rara yo quiero ayudar a mi tío porque siempre estaba al lado de él y no lo voy a dejar solo Oscar siempre fue un sobrino predilecto de parte de de don Carlos dentro de su conducta ¿no apareció a último minuto en absoluto todo lo contrario todo lo contrario Oscar siempre tuvo contacto telefónico en alguna oportunidad personal comió con ellos pero él era muy respetuoso de su tío más allá de cualquier especulación hay pruebas que parecen concluyentes por ejemplo el abogado Alfonso Podlech muestra fotocopias de cheques de Berta Castillo y que finalmente terminaban en la cuenta de Rolando Zambrano 24 de diciembre del año aquí perdón 24 de diciembre del año 2003 por 4 millones 600 firmado por la señora Berta llenado por luz a nombre de luz o sea perdón llenado a nombre de luz y esta plata se deposita el mismo 24 de diciembre por 4 millones 6 en la cuenta de Roli Roli o sea el marido hay un momento que luz se encoge de hombros cuando tú le preguntas por el dinero efectivamente contestó que los dineros no estaban y tuvo un gesto corporal digamos dando cuenta que era así que los dineros no están disponibles ni tampoco es posible recuperarlo dónde está la plata restante la plata que no ha sido invertida que no está en bienes que no está en terreno que no está en maquinaria y que no está en cuentas corrientes dónde está esa plata bueno yo creo que esa es la gran pregunta esa es la gran pregunta hay bastantes especulaciones se ha dicho he escuchado por ahí de repente que la plata puede estar enterrada en su domicilio que la pueden haber sacado hacia Argentina etcétera pero no hay ninguna duda que falta mucha plata hay que hablar que yo creo sumando lo que es Villarrica con Temuco más de mil millones de pesos que están desaparecidos hoy día lo que está cautelado por nosotros son 500 millones de pesos que consiste básicamente en el fondo Rondo Zambrano unas maquinarias y una serie de animales pero falta mucha plata nosotros no hemos podido encontrar técnicamente dinero desde el punto de vista material desde el punto de vista físico eso es una dificultad que ha tenido la investigación porque no existen elementos por ahora concretos que nos ayuden o sea los dineros no están en cuentas corrientes los dineros no están en cuentas corrientes hay muchos mitos sobre esta situación se piensa que puede estar enterrada en el patio de la casa se piensa que puede tener un pariente hay dos parientes en Argentina y otros en Francia se piensan muchas cosas pero la verdad es que yo creo que el dinero no está ni muy lejos ni muy cerca pero está en un lugar aparentemente seguro para ellos ¿qué pena podría pedirse para Luz Ojea y su marido? 15 años a 20 años 15 a 20 años porque tiene que ser ejemplarizador para la sociedad como hay reiteración de hechos esa pena se agrava es decir si originalmente el máximo son 5 años podríamos llegar a 10 años y usted pensando en la estrategia de ella bueno me paso 4 o 5 años en la cárcel así es esa es la estrategia de ella después llega y se irá afuera del país y lógicamente si los dineros han salido bueno ya gozará ese dinero suele suceder con muchas personas que han estafado en este país y en otra parte ¿qué siente hacia Luz en este momento? no la quiero ver es tan asqueroso eso eso no puedo sentir nada más que una mujer tan idiota con un marido tan imbécil puede haberme hecho eso a mí ¿y usted se siente mal consigo mismo porque lo engañaron o no? justamente me siento mal porque he dado demasiada confianza el 21 de septiembre pasado 8 días antes de cumplir un año en prisión Luz Ojeda salió de la cárcel pero no precisamente para quedar en libertad sino para cumplir arresto domiciliario aquí en su casa de Loncoche literalmente no puede traspasar las barreras de su hogar con esta mujer atractiva y de 38 años que concentró la atención de la opinión pública a raíz de la llamada gran estafa de Villarrica vamos a conversar al regreso de comerciales yo cometí un error en términos judiciales eso es un delito estoy hablando del tema de Villarrica ¿cómo puede entender como un error tomar plata de tus clientes? estaba tomando plata pero yo lo iba a devolver o sea yo lo iba a reponer el déficit de acá del banco eran sobre 300 millones ¿y tú te dabas cuenta que realmente estabas metido en un río grande? no no me daba cuenta Luz ¿tú sinceramente te aprovechas de esta debilidad de los ancianos? no ¿en ningún sentido? en ningún sentido porque yo cualquier cosa que se hacía era consultada con ellos participábamos los tres es verdad nunca yo hice un documento o algo en donde ellos no lo vieran o sea siempre estuvieron ellos presentes viéndolo ahora se dice que la señora Berta estaba con Alzheimer pero ella iba al banco y yo le hacía un cheque que se yo por un millón dos millones cuando había que girar la plata los sueldos y todo y ella miraba y veía bien y después le hacía a don Carlos porque don Carlos estaba al lado y lo mostraba y don Carlos lo veía y le decía si está bien firma nomás ¿qué pasa ese día en el banco cuando don Carlos va a retirar 100 millones de pesos y se encuentra que tiene 70 mil? don Carlos jamás en su cuenta él iba a tener 100 millones él debería haber tenido un millón y algo pero revisemos los giros que había por cajero automático todos los días sucesivamente había giros de 200 mil pesos porque ese día yo miré la cuenta vi que tenía 70 mil pesos veo puros giros cajeros automáticos me llamó la atención ¿y quién sacaba esa plata? no sé el sobrino tendría la tarjeta no sé ¿cómo interpretas entonces tú la irrupción de Oscar Espis en la vida de Carlos? llegaron en el momento oportuno en donde a don Carlos lo desestabilizaron con qué interés y en ese momento quitan el obstáculo mayor que tenían y que era yo aquí lo único que hay son intereses económicos no más ¿qué pasó con los dineros de Suiza con esos 350 mil dólares que iban a traer a Chile? esos cheques se toman depósitos a plazo a nombre de la señora Berta Castillo sin embargo los Espis dicen que nunca vieron ese dinero esos documentos no son transferibles ¿y las platas que tenían en Estados Unidos los dólares? nunca existió esa cuenta en Estados Unidos el banco informó y todo nunca existió una cuenta en Estados Unidos ¿tú le robaste algo a Carlos Espis? no ¿hiciste bicicleta con las platas de Carlos Espis? no ¿cómo hiciste con los argentinos? no, con las platas del banco de los clientes del banco hice bicicleta con lo de don Carlos Espis no porque don Carlos Espis él controlaba su cuenta ¿cómo nace esta idea que te donen los bienes? es una donación consentida y ellos estaban de acuerdo y no hubo engaño ¿por qué a ti? porque él no quería que yo me apartara de su lado entonces él quería que yo estuviera ahí con ellos hasta que ellos y en la eventualidad de que alguna vez los quisieran llevar a un hogar o un asilo o algo iba a estar yo ahí para defenderlos y ellos iban a morir ahí y yo cuidándoles pero don Carlos niega todo eso dice ¿cómo voy a ser yo tan imbécil? de querer donarle todo mi bien sí pero esos términos y esas palabras no son del corazón de don Carlos pero yo en ese momento para mí no era un tema importante pero si no tienes interés ¿por qué ahora quieres entonces seguir adelante con la donación? pero es que ahora ya han pasado demasiadas cosas o sea pasé un año en la cárcel y no lo pasé yo nomás lo pasó mi marido lo pasó toda mi familia ¿estás dispuesta a seguir hasta las últimas consecuencias con esto de que efectivamente la donación llegue a tu poder? sí ¿cómo ves la participación de tu marido? no tuvo nada que ver y que a mucha gente le extrañó un director de tránsito de una municipalidad de repente aparece dueño de una quesería de un carro sí, pero es que ahí también hay otro tema porque Rolando es cierto que él era director de tránsito pero ya siendo director de tránsito tenía una fábrica de muebles y tenía una funeraria Nelio Valle ¿te acuerdas de ella? sí Nelio Valle es una señora una artesana una artesana ¿perdió todo su ahorro? nunca tuvo ahorro pero ella dice que te iba a dejar la plata nunca tuvo ahorro esa señora lo único que tuvo en el banco o que tiene no sé es una cuenta corriente ¿ya? una cuenta corriente que toda la vida tuvo sobregirada lo más que logró tener en ahorro en tiempo de verano que es el tiempo bueno para ella nunca alcanzó a más de 3 millones Luz ¿por qué le sacabas plata a los clientes? no contemos el caso pero al resto de los clientes del banco ¿por qué le sacabas dinero? tenía muchas carencias carencias afectivas carencias de afecto hacia mí entonces la manera en como yo me regaloneaba o yo me hacía mis regalos y cosas de repente yo me sentía deprimida iba y me metía a un negocio y compraba cosas que ni siquiera las ocupaba o ahí se añejaban pero ahí gastaba tú me decías que te metías a una boutique y ahí te compraba tu debilidad eran las botas ¿no? las botas y los zapatos o sea lo que sea calzado mi debilidad a mí me gusta me gusta y salías de la boutique salías como se te quitaba la depresión sí como que salía contenta pero no era porque llevara las bolsas de cosas o algo sino que porque me atendían bien ¿a gente le extrañaba cuando tú apareces las primeras veces en el juzgado de Temuco y apareces como muy mucho desplante muy elegante y con una sonrisa en los lágrimas pero es que yo mi sistema nervioso mi forma es que me me da risa pero no es porque yo me quiera reír de lo que estoy viviendo de lo que me está pasando mucha gente dice la plata está escondida está enterrada está en Argentina ojalá estuviera enterrada porque ahora la iría a desenterrar porque la necesito tú eres conocida como la estafadora de Villarrica ¿cómo te sientes con eso? me siento mal pero obviamente si ya se me ha catalogado como estafadora yo lo que tengo claro es que mi principio de inocencia no lo he perdido y mi defensa es la que tiene que ver eso y ahí veremos cómo voy a quedar no lo he perdido yo 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 lo he perdido